¿Cómo viene la exportación de ganado en pie? Amigas y amigos, en este tramo de Charruba TV Agronoticias queremos hablar de exportación de ganado en pie y para eso nada mejor que hablar con Alejandro Dutra que entre otras actividades del escritorio él también está empapado de lo que pasa en este ambiente, en este escenario. ¿Cómo viene la exportación de ganado en pie, Alejandro? Jorge, ¿cómo andás? Mirá, viene movida, la verdad que ahora con China que empezó a activar el tema de la hembra con más dinamismo de lo que venía haciendo se está llevando ternera, tanto queremos como angu ganado entorado y alguna vaquillona eso la verdad que está arrojando buenos valores en lo que son los precios de los ganados se está viendo mismo las operaciones en las pantallas en negocios particulares, la verdad que hay una demanda interesante y en lo que es el ternero entero un poco más relegado Turquía está algo más tranquilo de lo que se ha esperado para este momento del año igualmente hay tres empresas comprando es que te diría que entre 2.20 hasta 2.30 y algo se están pagando los terneros según los kilos y según los plazos también que haya para el pago pero también estamos a la espera de que Turquía dinamice entendemos que va a tener que comprar terneros pero bueno, para ahora los números del ternero en Uruguay tampoco lo hacen para 100 negocios están saliendo algunos ganados por destino para Egipto ha salido un ganado por destino para Irak pero bueno, con expectativa de que el segundo semestre sea más dinámico que el primero En un momento realmente sin precedentes para el ganado en general en materia de precios ¿Este mercado, estos precios son bancados de alguna manera por el comprador en el exterior de estos ejemplares en pie? Sí, lo que es China seguro hoy estamos con un nuevo mercado pero creo que China también tiene el componente de las relaciones con Australia que debe estar complicando un poco el tema de la entrada de ganado y la situación misma de Australia en cuanto a la ganadería con una seca muy grande y aquel incendio masivo que tuvieron que también lo complicó y bueno, en lo que es Turquía sí, está un poco más difícil porque justamente el número está muy muy ajustado y por ahora estaría siendo difícil poder mandar con ese destino inmediatamente pero bueno, se está analizando y creo que es un tema de que Turquía va a tener que ajustar un poco el tema de valores para poder comprar terneros Teniendo en cuenta que el segundo semestre del 2020 fue afectado gravemente por la pandemia no solo en el mundo, en el exterior sino también en Uruguay seguramente los números, los porcentajes que frente al año pasado de exportación deben haber aumentado considerablemente o están aumentando en virtud de la demanda, ¿no? Sí, exactamente lo que fue el 2020 fue mucho más tranquilo por todo lo que nos comentaba y ahora está como reactivando todo pero es lento Turquía ha tenido un problema de evaluación muy grande también y bueno, también sobre todo no hay idea que Turim está recién empezando a volver es otra de las cosas que hayan de generar la demanda por los pernos y bueno, todo eso hace que es real comparativamente con el 2020 sin duda estamos en por mucho mejor materia prima para esas categorías hay, ¿no? Sí, claro tiene que eso es el problema perdón, el ejercicio el ejercicio no, la experiencia con los carreros enteros que lo atendí para esta parte es lo que marcó como se vio la fuga del rodeo el estímulo a la cría es muy importante y bueno eso genera que haya más terneros me imagino que con las escuelas siempre vamos a pasar lo mismo Muy bien Alejandro agradezco tu deferencia por habernos atendido y en cualquier momento estamos en contacto nuevamente muchas gracias Un abrazo y gracias